Estas son las mañanitas que he cantado el rey David Felicidades por tu hija Que ya pues ahora ya son tres en la familia Que se la pasen super bien en este día Tenemos saluditos para Giovanni Tenemos también para Kari Aguirre Para Máximo Aguirre Para Mazum Ani A Jessica Rodríguez A nuestro amigo Chuek también González Un abrazo compadre Para Doris Godoy Que hoy está cumpliendo años Muchas felicidades para Y para nuestros amigos de Garibanda Distrito Federal Un saludote muy grandote Que Diosito me los bendiga Estos son los deseos de sus amigos De tu ritmo, tu música Recuerda que nos escuchas todos los sábados y domingos De 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde y a las 12.30 de la tarde Nosotros tenemos nuestro segmento De cumpleañeros para que lo reportes A través de nuestra línea telepónica 408-475-4026 ¡Felicidades!